Hola amigos, hoy te vamos a hablar de una ciudad realmente fabulosa, una ciudad que en los últimos años ha tomado trascendencia y se ha hecho muy famosa. Estamos hablando de la maravillosa ciudad de Dubai, esa perla del Medio Oriente, esa perla de los Emiratos Árabes Unidos, ciudad que realmente nos impacta por todo lo nuevo y todo lo moderno que tiene para ofrecernos. Uno de los detalles de esta ciudad es que le encanta tener los mayores récords. Entonces tiene, por ejemplo, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, con 829 metros con 80 centímetros. Sí, 830 metros. Pero además ese edificio tiene el restaurante más alto del mundo, el hotel más alto del mundo, el mirador más alto del mundo y el edificio de viviendas más alto del mundo. Todo allí adentro. Es realmente impresionante y es uno de los lugares que cuando visitas Dubai no te podés perder. Pero no se queda aquí. Dubai ya está construyendo otro edificio más alto que el Burj Khalifa. Entonces permanentemente ellos mismos se quieren superar. Es una ciudad que sorprende. Sorprende por el acero, por el cemento, por el vidrio de sus construcciones, los centros comerciales. Impresionante, por supuesto, el Burj Dubai, donde está el Burj Khalifa, el centro comercial más grande del mundo. Pero no se queda aquí. Tienen, por ejemplo, el Dubai Frame, que es el marco, un marco de un retrato, el marco más grande del mundo. Un edificio impresionante de 150 metros casi de alto por 105 de ancho, que es como si fuera un marco donde mete adentro a Dubai. Están terminando de construir la vuelta al mundo más grande del mundo. Mucho más grande que la de Londres, por ejemplo, que hasta ahora era la más grande. Una ciudad que nosotros la utilizamos mucho en nuestras salidas grupales y en nuestras ventas de individuales también, por supuesto. Tenemos programas exclusivos que van a Dubai durante 8, 10 o 12 días, porque es mucho lo que tiene para darnos. Entre los atractivos que podemos mencionar para ser así cerca, está la ciudad de Abu Dhabi, que a veces hacemos combinaciones de alojamiento Dubai y Abu Dhabi. También podemos combinarla con alguna noche en un hotel en el desierto. Una maravilla para vivir realmente el lujo del Medio Oriente. O con alguno de los otros emiratos, porque los Emiratos Árabes Unidos son 7 emiratos. Y hay otros emiratos, aparte de Dubai, aparte de Abu Dhabi, que tienen muy buena hotelería, muy buenas playas para combinar también. Entonces son muchas las alternativas que podemos ofrecerte con este destino maravilloso. Realmente una ciudad que sorprende, que esperamos con este breve relato haberte entusiasmado, haberte sembrado la semillita esa para que pronto, cuando volvamos a viajar, vayas a tu agencia de viajes de confianza y le pidas que te ofrezca qué alternativas tiene para llevarte a Dubai. Nosotros vamos a estar felices de poder brindarte los servicios, acompañarte y hacer que tu viaje sea maravilloso. Como siempre, pediendo agencia de viajes de confianza de Stefan Stravel, operador mayorista.